¡Muy buenas a todas, chicas y chicos! Estamos aquí un día más por el canal y hoy vamos a ir a hacer las pruebitas del Quark, del Capitán Quark al planeta... No me acuerdo como se llama Eh... Umbra o algo así Ahora lo vemos El otro día tuve que pagar cuatro videoquitores para poder hablar con el Capitán Pero bueno, mereció la pena Ah, Umbris, aquí Así que, nada, vamos a ver cómo son las pruebas y vamos a ver qué tal será la situación porque, claro, se puede complicar se puede complicar Si no fueran muy difíciles o muy largas, yo creo que se pueden hacer bien en el día de hoy y si no, pues bueno lo partiré en dos y ya está, no pasa nada Pues tampoco quiero hacer un video a lo mejor de una hora, ¿sabes? Pero bueno Eh... Ya está esto teniendo pinta de... de... de miedo, ¿eh? Bienvenidos a mi circuito de pruebas Tenéis ahora la oportunidad de demostrar que sois bravos y fuertes como yo Jejeje Si salís victoriosos lucharéis junto a mí contra el mal ¿No basta con lo que hemos hecho ya? ¿Qué? ¡No te oigo! ¡He dicho! ¡No! ¡Basta! ¡Con! Lo siento Estoy teniendo problemas Cuéntamelo después ¿Después? Para entonces tal vez estemos muertos ¿Qué? Anda, Clank Vámonos Está chungo, ¿eh? Pin, 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 pin Bueno Vamos a ver lo que nos depara Aquí debería de haber algo, ¿no? Hoy tengo auténticas gangas Es toda una preciosidad Vale Vamos a ver Va a estar chungo esto Pero bueno, a ver No, hombre Como es tan inútil, tío Solo me estaba colocando Vale O el truco Era ese Ah, vale El guante mina Vale, vale Es verdad Vale A ver No, no, no Vale Vale, vale, vale Bueno, no vamos muy mal, ¿no? Hostia puta, tío Hostia puta, tío Vale, creo Vale Vamos a recoger gritones No me dan municiones, eh Así que hay que reservar Vale, a ver ¿Por aquí? Sí, por aquí No, 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 no Vale ¿Por aquí? vale vale estoy como con bajo presión tío vale a ver ahora para donde tenemos que tirar pero para donde tenemos que ir ah por aquí y Bueno. ¿Eh? ¿Esto? ¿Por qué se ha roto? Bueno, mira, a lo mejor no viene bien romperlo. Tiene que se poner por huevos, ¿no? Oh, no. Vale. La puerta, que no sé para... Hombre, será para algo. Eso está clarísimo. ¿Pero para qué? Oh, mira, qué tonito de oro. Vale, 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 vale. Está bien. Está bien. Vale. Vale, vale, vale. Ahora ya podemos continuar más tranquilos. Vale. 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 Madre mía lo que queda, chaval. Vamos a la mitad del circuito. A ver, ¿por dónde tenemos que subir...? Vamos a la mitad del circuito. Vale, 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 vale. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé por qué me ha dado la manía ahora de... Vale, ahí hay uno. Vale. Vale. Hostia, tengo tres vidas. Pensé que tenía las cuatro, ¿eh? Eeeh... Vale. 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 Full concentración, ¿eh? No estoy ni hablando, ¿eh? Me voy a coger los gitones porque son Importantes Vale, pensé que se podía romper Por algún, no sé por qué Por un momento pensé que se podían romper Vale Uno ¿Y esta por qué no se abre? No sé, bueno, vámonos por aquí No sé dónde estoy llegando Ah, el ganzu neitrore Voy a utilizar el hidrolizador este Vale Yo creo que es para matar a estos bichos Bueno, antes de nada Yo creo que era para matar a esos bichos Vale, tengo vida Para poder pasar nadando Es lo que pienso yo Es lo que creo yo No Bueno, vamos a poner el hidrolizador No tiene agua Pero hijo de puta Si lo acabo Ah amigo Que lo he dejado ahí Pues bueno Aquellas cajas no las cojo Me ha tocado el pan Que lo he dejado Vale Pues si yo creo que era para eso Porque otra explicación No tiene Entonces ahora ya Se le mete aquí el agua Y... Tiramos para atrás Perdona Perdona ¿Para dónde estamos yendo? Pues voy bien Ah, era por ahí abajo Es por ahí abajo Vale, vale, vale Entonces... ¿Bien? Subtitulado Habrá que coger de aquí el agua Para llevarlo al otro lado, vamos Ah, claro, no me puedo balancear Si hay agua Pero de todos modos es ese agua Claro No, no me jodas, tío Le he gastado una de los minions para nada, tío Yo pensé que se podía mover aquí en el agua también Bueno Este capítulo va a ser un poquito más largo que los demás Pero bueno, no pasa nada Eh, que se abre Que se ha abierto No me digas Que tengo que ir a quitar otra vez el agua Tómalo Bueno, vamos a quitarle el agua Bueno, vamos a quitarle el agua Vale No tiene que haber mucho más, ¿no? Vale Bueno, pues aquí estamos O me tengo que pegar con él Bueno, bueno Vosotros dos no dejáis de sorprenderme Pasad al círculo de los héroes Y os daré por fin vuestra recompensa Ratched Ratched, no es el momento adecuado de mostrarse cauto Hemos conseguido nuestro objetivo No lo sé Algo me huele mal en todo esto Escucha a tu amiguito metálico, Ratched Estás a tan solo unos pasos de tu destino Es que, no sé Esto no me parece bien Ya está Quart nos va a ayudar a detener al presidente Drake Vaya, gracias, clan Me has ayudado muchísimo ¡Quítate, idiota! Me encanta que los planes salgan bien ¿Qué quieres decir? ¿Qué crees que quiere decir, genio? No va a ayudarnos Va a matarnos Las coges al vuelo Aunque tu hipótesis está un pelín equivocada Yo no voy a mataros ¿Ah, no? No Él lo hará Pero... ¿Por qué? Pero... ¿Por qué? No es tan difícil de descifrar Soy el portavoz oficial del nuevo planeta de Drake Y vosotros dos no vais a impedir que vuelva Esto no ha terminado, Quark No Pero pronto lo hará Madre que chungo eh Vale vamos a dejarlo aquí Y el siguiente día Nos enfrentamos al boss Vale Uff nos enfrentamos al boss Es que no quiero hacerlo el capítulo Bueno venga vamos a hacerlo Y el siguiente día Pero que mierda es esta tío Vale El truco está entonces En que venga el puente Y tumbarlo No Vale Donde hay municiones A ver como mierda Es que tengo como muy poco Espacio No ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Joder! ¿Dónde tengo vida, tío? Hostia, toma el porcuro, tío Pero necesito ir a por ella, ¿eh? Porque es un fallo Y estamos fuera, ¿eh? ¿Aferno? ¿Estás mirando la fusión? ¿Estás mirando la fusión? ¡ propeller! ¡Prusta la sumanna! ¡Suscríbete! 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 ¡Hung...! ¡Hung! ¡ejlab набor maco 8103-2 ¡Lugja sarcástico! Está complicando. No, por estar a... Hostia, macho. No me lo creo, tío. Hostia, macho. Hostia, macho. Hostia, macho. Hostia, macho. Hostia, macho. Ahí vamos primero a este. Y luego el otro... ¿Dónde está? Está aquí. Hostia, macho. 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 a mí? No tengo la costumbre de hablar solo, bufón. ¿Te has deshecho de ellos? Sí. No... Bueno, tenía un plan y pensé... Tú pensaste, tú pensaste. Yo soy quien piensa aquí, imbécil, con cerebro de mosquito. Solo necesitaba que eliminases a esos dos microbios antes de que me pudiesen crear problemas, de verdad. Pero yo quería... ¿Sigues queriendo ser el altamente remunerado portavoz de mi planeta? Sí. Pues la próxima vez que te mande a hacer un trabajo, quiero resultados. Ahora fuera de mi vista. Puto cuar se vende. Hemos cambiado de nave, ¿eh? Esta me gusta más. Y vamos al planeta batalla. Porque hay una batalla. ¡Gusanos prófugos! ¡Poneos firmes! La próxima vez que intentéis desertar, os dispararé yo mismo. Mira, eso es lo que... ¡Cierra el pico! ¿Ves esos bombarderos? Si no te subes a las torretas y derribas esas naves, este planeta quedará reducido a escombros. Nos reuniremos en la entrada de la ciudad. Necesita tu ayuda. Sí, claro. Pues adelante. Métete tú en el lío. Venga, vamos. Lucha contra el mal. Uf... Por lo menos no soy un cobarde. Da igual. En cuanto encuentro a cuar te pienso vender como chatarra. ¡No! ¡No! ¡Eso está feo! Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí. Espero que os esté gustando. Y si es así, dadle a like, suscribiros y compartidos para muchos más. Y nos vemos muy pronto por otro episodio de Ratchet & Clank. ¡Nos vemos!